Hola Aries, hoy es sábado 7 de septiembre de 2019 y comienzas un ciclo de estabilidad emocional que será apasionante, pero de movimientos en tu casa y a tu alrededor a medida que vayan evolucionando las horas de este sábado. Hay una posición con Saturno un poquitín inestable, así que debes esperar un poco antes de dar un sí definitivo a cualquier cosa. Observa qué interesante es la dinámica cósmica, unos planetas facilitan todo y otros crean obstáculos, pero la gracia es obtener balance, el yin y el yang cósmico. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si estás en medio de un proceso de enfermedad o problemas de salud, busca el apoyo de buenos amigos, no te encierres en estados depresivos que no contribuyen a tu mejoramiento en nada, pues la actitud ante la vida es un factor de gran relevancia a la hora de curarte. Para el trabajo, procede en todo momento con la elegancia indiscutible que caracteriza a tu signo de fuego. No sacarás nada discutiendo con quienes solamente saben pelear y causan problemas. Toma esas impertinencias como un desafío a tu propia inteligencia. En cuanto a la economía, hay una posición interesantísima con el planeta Neptuno. La clave del éxito está en que te adaptes a las nuevas condiciones imperantes a tu alrededor y logres sacarles un excelente partido económico a cualquier cosa que pueda suceder y también aumentar así tu prestigio y solidez financiera de una forma gradual y positiva. En cuanto al ámbito del amor, este sábado trae consigo aires refrescantes en tu realidad amorosa. Una persona distinguida, un poquito mayor que tú, te causará una agradable sorpresa. Si estás soltero o soltera, vas a valorar esa opción. Por otra parte, se presenta la posibilidad de poner punto y final a lo que verdaderamente no es conveniente, ayudándote a encauzar tu vida hacia un derrotero feliz en esta etapa que estás viviendo. Y si tienes pareja estable y estáis bien y os lo estáis pasando genial y no discutís nada, 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 nada y coincidís prácticamente en todo, conserva eso como si fuera un tesoro y no manchéis nada porque es, vamos, como una lotería encontrar a alguien así. Pero como tienes una dinámica muy estable de tiempo atrás hacia ahora, si tienes pareja estable, eso es posible, el conseguir esa unión, esa dinámica. Si estás soltero o soltera, estos días son excelentes porque estarás haciendo importantes reajustes en tu lista de amistades. Hay gente que se va, pero se va porque tú te das cuenta de que no, 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 que hay gato encerrado. En el ámbito energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu energía y el impacto fuerte que ejerce tu personalidad. Esa personalidad de fuego que tienes tan marcada, hoy, perfecto. En negativo, cuidado con olvidar una cita, un detalle relevante por no haberlo anotado en su debido momento. Así que utiliza recordatorios, post-its, alarmas o cualquier cosa extra. Y también evita actuar de forma alocada con excesiva precipitación, como sin ver las cosas venir por esa situación. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día genial. Hoy como estudiante tienes mucha, sobre todo, comprensión de lo que estás estudiando y gran capacidad para absorber el conocimiento. Así que, fantástico, aprovecha hoy. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, hoy con Sagitario hay una dinámica estable maravillosa. Hoy con Sagitario hay una combinación de factores increíbles. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, hoy con Cáncer hay protección, autoprotección. Es como si os fueseis a ayudar mutuamente a seguir creciendo, a seguir estando bien. Queréis lo mejor el uno para el otro. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, hoy con Libra hay un día brillante, un día estable, un día súper feliz. Además, hoy con Libra sientes no sólo que puedes con todo, sino que además es como tu gran aliado o aliada en la vida. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente por hoy y sólo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Aries. ¡Hasta mañana!